Niños y niñas, barba roja y barba negra de nuevo en otra review. Acabamos de grabar ahora la de Spiderman, que nos hemos tirado más de la mitad de la review realmente, hablando de todo el Spider-Verso y demás, más que de la propia peli, pero bueno... Ya vamos a cortar Flash y no cometeremos el mismo error, venga. Seguramente cometeremos el mismo error. Probablemente. Pero bueno, esta película sigue con la misma dinámica del multiverso, que bueno, pues ahora DC está también empezando a desarrollar su multiverso cinematográfico y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Tengo que decir que el concepto del multiverso como tal está bastante bien explicado, o sea, casi que me convence más el tema de que cuando tú viajas a una línea, bueno, a otro universo, lo modificas completamente, creando como un nuevo pasado y un nuevo futuro, etcétera, etcétera, o sea, como que creas otra nueva línea, ¿no? Como lo que tú has dicho en la review de antes, que era como eso, como tipo Marvel. Aunque realmente en Marvel solo modificabas el futuro, no modificabas el pasado. Me convence más modificarlo todo. Así es más delicado el viaje en el tiempo con el interno de los universos. Bueno, a ver, no tendría mucho sentido el hecho de que desde cierto punto tú modifiqués también el pasado, porque en ese pasado no has estado. No, pero ya estás cambiando, ya no es que cambies el tiempo, es que cambies el tiempo y el espacio. No, pero ya no es que cambies el tiempo, no es que cambies el tiempo, no es que cambies el tiempo. Me convence, vale, flash. Y por cierto, aquí menciona otra vez lo de... ¿Menciona lo de regreso al futuro o es cosa mía? Sí, sí, sí. Vale, flash. No tienen otra peli para mencionar, ¿eh? Que Marvel y DC las mencionaron las dos, pero bueno. Flash. Flash. Esta película es el culme del DCUTA, como lo conocemos. Que por cierto, es la tercera vez que grabamos esta review. Hemos tenido que regresar el tiempo dos veces ahí. porque una nos pito un coche así por hacer la gracia y la segunda porque creo que no se grabó bien y ahora pues no tenemos demasiado la luz porque ya se está haciendo de noche yo esperaba que saliera el flash de la serie porque si habéis visto la serie que yo no la he visto pero he visto la escena hay un cameo de flash de ramílez en la serie y claro luego lo ves en la peli y como que el tipo no sabía que habían distintos unidos porque porque ese cameo no es canalmente el f1 a ver si flash hubiese hecho algo tan corto como corre está rápido para pasar otro vídeo sobre la serie se acordaría aquí viene mi teoría aquí viene mi teoría y es que yo creo que el flash que vemos es el de la liga de la justicia de la película que vimos en el cine el flash que vemos en el cameo de la serie de flash y aquí el flash que estamos viendo es el de la película de porque menciona lo de rusia lo de rusia y lo de la velocidad de la luz que hizo una vez bueno si menciona todo eso es en plan eso no pasó en la peli de que vemos en el cine eso pasó en la de drack snyder y además de qué es que pues eso cuadraría mejor no porque así para explicar el cameo que tuvo en la serie yo creo que son dos flas distintos aquí esta película yo creo que ha sido secuela de la de zack snyder que es de por cierto estaba planteando hacer dos pelis más no sabemos si la saga les anunció creo que fue el año pasado en su instagram que sacó unos posters y todo de cada película con dark side y todo ahí pero ojalá la saga y que podría hacerla porque por ejemplo batman lo están desarrollando en paralelo y podría ser que la que snyder siga con el universo de la liga de la justicia y luego este tipo este que va a realizar el unidos el hombre vuelve a usar ahora este el día siga por la otra línea temporal en la que se ha ido el flash que hemos visto hasta ahora vale flash es la película culmen del de ceuta con los cortes vamos es lo más para encontrar que ahora vamos a tener algo mal no 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 culmen no significa la última significa el máximo significa el punto del punto máximo pero en qué sentido multiverso la más grande eso también podría ser la liga de la justicia por equipo sí pero la liga de la justicia no es el multiverso bueno a ver si pones de esa lógica entonces en game tampoco es la más grandiosa de marvel no? bueno pues viendo que ahora se están yendo a otros universos pues a lo mejor tampoco bueno entonces entonces Flash es literalmente la película de los superiores más postergada de la historia la película de los superiores que más tiempo hemos esperado de la historia se iba a estrenar en mayo creo de 2018 2018 se hemos tenido una vez más postergada sin tener en cuenta que las películas de osea que estaban esperando ver otra vez en taquilla a osea en los cines a Tobey Maguire y a Andrew Garfield como otra vez Spiderman que eso se llevaba esperando desde hace ya décadas pero eso se canceló luego ha vuelto a ocurrir de otra forma pero no es que la película se fuese postergando 5 años retrasando una película sabes lo que es eso? retrasando el estreno ya no es la producción bueno algo similar ha pasado con Final Fantasy que lo vamos a ver en un par de meses eso lo llevaban postergando osea desde que la anunciaron antes creo que la anunciaron en desde entonces la llevan postergando pero bueno pues eso si no la postergan ahora más con el tema de la huelga que eso también lo tenemos que hablar si si bueno a ver Flash es la película una de las películas más oportunas de la historia más esperada de la historia es la primera película de la iVaxi más esperada no lo ha visto en el tanto para quien la esperaba de la más esperada nosotros y los dos pues cabien en el cine evidentemente porque es la entrada la introducción al multiverso en la iVaxi y un DC y debería ir realmente lo es de corazón la primera película que introduce el multiverso a las grandes audiencias no fue Infinity War bueno no fue Endgame empezando a preguntar lo del multiverso Endgame y el multiverso? bueno no, en las temporales pero más o menos por la calidad no fue no fueron las series de Marvel ni fue No Way Home ni fue Doctor Strange ni fue Spider-Verse Spider-Verse fue justo después bueno Spider-Verse se estrenó justo en el año que se iba a estrenar Flash pero Flash se iba a estrenar antes digamos si es animada está en otra liga Flash es la primera película que iba a introducir al gran público el concepto del multiverso y al ir teniendo que ir retrasándola sobre todo por quedarse la fueron retrasando primero por quedarse sin Batman como si era Affleck después buscaron a Keaton después recuperaron a Affleck después S. Ramílir y toda la que lió en Hawaii después eh después el reinicio de Fe vamos pero si todo hubiese sido como debería ser si todo hubiese sido su línea si todo hubiese sido su línea temporal original sin sin batman le dice que a lo mínimo que toques algo de una línea temporal o sea de un universo lo modificas por completo creando otro nuevo y el tontainas al final de la peli vuelve a tocar lo del tomate es el plan yo que te lo han dicho ya 50 veces para que lo vuelves a tocar y luego pero no cambia cambia que es también la historia de su padre si eso es lo que hace que más más a otra persona ahora contamos vale entonces entonces ves aquí sucede distinto que marvel porque en marvel si cambias el universo se destruye como hemos visto aquí no simplemente creas uno nuevo y punto me convence más este concepto porque no veo ningún sentido que el universo se destruye así porque sí lo bueno entonces esta película es tiene el mérito de ser la primera que pretendía introducir al multiverso en todo al público y las aquí y se nota se nota en el guión se nota en la escena la explicación que será vos para mí si es la mejor explicación que han dado de cómo funcionan las temporales del multiverso de todas y seamos en el orden del game y seguramente mejor que la de a los españoles dices en cuando me lo explica así probablemente más claro si me gusta más ese concepto que el mismo concepto y lo dejamos no es exactamente el mismo pero me convence más el mismo concepto de otra forma pero no porque aquí cambia es el mismo concepto con otra consecuencia porque en marvel lo he dicho cambiaba cuando cambiamos de línea temporal básicamente quedamos una nueva cuando cuando cambias el pasado se crea un nuevo futuro aquí es cuando cambias el pasado se creó un nuevo futuro un nuevo pasado y toda una nueva rama de línea temporal es el mismo efecto el mismo es por otra causa con otro resultado otro resultado no nos faltan en el mismo pero sí vale entonces vamos que seamos sinceros esos spaguetis con tomate nos dejaron con hambre a todos vamos a ver flash es uno de los primeros superhéroes fue uno de los primeros superhéroes después de balma superman fue muy anterior a todos la gran mayoría de superhéroes de marvel es anterior a spiderman y es un tipo de personas parecido es desde luego anterior a kubik silver y es un plagio kubik silver eso está claro plagio que además es mucho más lento entonces y es sorprendente como la audiencia ha dado la espalda a este personaje en gran parte por un actor por los problemas por los conflictos de una persona que todo el mundo puede tener y todo el mundo tiene de mayor o menor medida y eso que ha estado muy en decadencia que llamada para más ya todo empieza porque es que ahora mira ahora de que tendría que probar a estrenar el escarabajo el escarabajo si tiene éxito puede que no seguramente no aunque aunque yo he visto que tiene algo de hype pero seguramente no tenga o sea que no sea muy taquillera si tiene éxito pues que sigan no pero es que seguramente lo mejor que podrían hacer sería esperar unos años que las cosas se relajaran un poco porque ahora la gente claro que pasa que con marvel ya está la gente muy saturada de superhéroes porque marvel está sacando contenido adobe que pasa que la mayoría son más fans de marvel que de dc y tienen a dc como la segunda opción no para cuando me pedí de marvel poco vamos a ver la dc qué pasa que si encima la peli de dc no convence pues dicen hostia ya estoy cansado de series y pelis por una parte y las otras no me convencen pues hasta aquí no y así estará todo el mundo ya cansado de los superhéroes cuál es el problema que dice ni se ha desarrollado también durante este tiempo ni ha desarrollado tanto contenido y poseer algo nadie también no porque no ha sacado series prácticamente no ha sacado ninguna serie una del pacificador y ya está que es un personaje más secundario que el principal pero es que en comparación a marvel que te ha sacado series ya de personajes principales de cosas que tienen influencia en la trama principal no es un problema si es un problema para la gente tendría que enganchar a su audiencia pues eso las ideas mía cabrón fluye mucho no para enganchar audiencia pero es que el tema tiene que dejarlo ya un tiempo que la gente se relajarse seguir con batman que es lo mejor se está funcionando hasta ahora y ya cuando ya marvel termina así con las dos que le quedan de los vengadores entonces ahí empezar y ya empezar a dar el boom para arriba cuando cuando ya la gente y si ya empezaba a empezar a descansar de marvel no voy a que dijeran es hemos llegado y se va a ser el problema que todo el mundo va a ir a ver la de can y superman no se va a comer una rosca nosotros también pero a ver superman junto con batman es el que mejor funciona es superman si junto con batman es el que mejor un día de ya que un poquito menos que batman pero sé que mejor funciona qué pasa que este universo de dc el que había hasta ahora por ahora también había empezado apostando por superman y les fue mal entonces ahora está el miedo también de que estén en una nueva y vuelva a pasar lo mismo que aunque el director ha dicho este el james gann creo que la gente ha dicho que se va a aparecer mucho más a la de christopher reed que a que 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 ya estamos haciendo otra vez vamos a ver entonces eso frase sí no te prensa ha dicho la frase ya que está ahí y seguramente está reviviendo a ver ni el tanto porque la peli no la ven en el tanto vale porque sobre todo en gran parte por otros motivos pero en gran parte por culpa de la imagen del familiar y sobre todo sería mucha negatividad mucho hate contra el familiar yo no creo que se deba juntar tanto en la vida personal con la vida profesional sobre todo por este caso con los actores y las públicas después depende de esto depende está que apuntó a ver si ha hecho algo íntegra lo inmoral que pague que pague multa o que lo entienden o lo que haga falta pero 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 de eso a que se quede sin trabajo desde cero que lo siento como john y deb estuvieron a punto y lo despidieron en todas partes no es que a ver es que ves en este aspecto me aprenden porque a ver no estoy diciendo que ahora mire sea inocente porque no lo es tampoco creo que sea la peor persona del mundo no lo es ni mucho menos creo que en el fondo es un buen tipo que tiene problemas y ya está pero por ejemplo yo diré le jodieron la carrera por completo y luego se demuestra que es inocente pues por eso no hay que juntar tanto la vida profesional con la personal de los actores que pasa que las compañías que mantienen una imagen ahora con el tema de inclusión ismo feminismo es muy difícil de política y es que la única forma de mantener una imagen es acallando lo malo porque todo todos al final todos tienen algo malo pero es que al final siempre están los típicos en redes sociales tipo twitter facebook entonces es que es imposible se ponen a comentarles 50 millones de esas compañías que estáis haciendo ellos dos solos y no sé cuántos pero es imposible hacer eso y al cabo mancha la imagen de la compañía y la compañía dice bueno pues antes de que nos acusen a nosotros y no sé cualquier cosa pues es lo que está pasando ahora en marvel con can que por cierto parece que al final va a seguir porque va a la verdad es que el tipo este que son el guardia de la galaxia si el alto crucerado ese pero bueno vale vale seguimos con las tengo que decir que se me hace realmente insoportable el flash niñato insoportable de cojones es que es que es que es que es para darle dos guantans al tío que se ve que nos han dado cuando era pequeño porque es que es realmente insoportable es un puto criajo pretende serlo la intención es esa para demostrar en lo que podría haberse convertido el flash original digamos si su madre no hubiese para demostrar que para demostrar lo que el flash o para mostrar eso eso lleva la línea de lo que dice batman nuestras cicatrices nos hacen ser quienes somos se lo dice tanto ben affleck como michael keaton dice más o menos lo mismo y resumen eso en el flash original es que mira en esa conversación solo le falta decir un gran poder conlleva una gran responsabilidad pero al flash original asesinaba a su madre y eso lo convirtió en quién es tal eso no es que sea un sombrío casi amargado como batman pero mucho más serio y mucho más centrado que el flash tonto por cierto ahora cada vez que veis el supermercado y veis una letra de tomate lo vais a cortar de tres de los que lo hayan visto así lo que voy a decir entonces todo empieza por más el estreno fue flojo porque mucha gente le dio la espalda a la película en gran parte en principio creo por el familiar y después a partir de ahí quien que hablaba de la película básicamente en redes solamente hablaba para reírse sobre todo con la escena de flash metiendo un bebé de microondas ya a ver este cgi a ver el cgi no no el cgi sí sí puede vamos a hacer vamos a hacer la escena estrategia y besada porque en redes sociales te ponen la escena al revés claro claro es que la gente se lo creía porque como que si nadie la ha visto la gente se lo cree la gente se cree que la escena es así el punto de eje y que parece los bebés los puntos parecen sacados de la película de crepúsculo cuando sacan ahí al bebé en crepúsculo que parece eso he hecho con un filtro de instagram desvisto que es el músculo de mi crepúsculo cuando tenía 12 13 años tío a ver las pelis son buenas son todas las dos primeras las otras ya empiezan a reírse un puñado sobre todo la gente riéndose del cgi vamos a ver los putos bebés y algunas de nada más pero el cgi pueden decir lo que quieran por momentos es malo pero en general no está tan mal pero los bebés que parecen nenucos animados no me rodas parecen nenucos animados tío pero en general el cgi no está tan mal una esa y dos realmente vamos a pensarlo realmente y cuando coge la enfermera esta y coge al bebé y ostia se mata mucho a su muñeco no me jodas tío que solo le faltaba la etiqueta de nenuco no me jodas cabrón aparte de eso vamos a comentar realmente que porque que de una película tenga mal cgi o malos efectos porque eso le iba a convertir en una mala película en absoluto eso es como ver a ver no es la misma justificación claro que es como ver películas antiguas tenían algo actuales no porque tienes que contar cgi para la época claro evidentemente tú por ejemplo ves la guerra de las galaxias no esperanza y dices coño para lo que es hoy pues el cgi es muy flojo pero para lo que era la época era la de la época evidentemente pero pero realmente aunque una película actual tenga malos efectos por poco presupuesto por lo que sea porque eso iba a definir la calidad de la película la calidad visual la calidad visual en la calidad de la película todos los que han ido a ver avatar han ido por eso no por otra cosa pero eso hace que sea más o menos disfrutable pero más allá de su explosión y parece sacada del sony vegas pues oye pero más allá de eso avatar sobre todo la segunda es una buena película con un buen guión no se luce como otras pero es buena es buena película muy muy básica pero bueno flash lo es también flash es una película sorprenderla piensas y su película sorprendentemente buena es muy buena a ver argumentalmente y demás es tan buena como no we come evidentemente los personajes están muy bien puede que está más trabajada en cuanto al momento porque no we come es más simplista y más fanservice y demás muy bien por eso pero pero sí entonces flash es es buena es larga es compleja tiene su su complejidad argumental emocional los personajes bien definidos todos los personajes tienen el equilibrio que se merecen tras protagonista ese es el protagonista película el flash secundario tonto tiene solamente su protagonismo sus momentos de importancia no está no nos sobran y mucho menos a la historia batman no batman tiene un enorme protagonismo tiene grandiosas escenas prácticamente las cuando dos de mike el kito sobre todo sí que por cierto me ha convencido mucho más aquí el de mike el kito que en las películas más que el artista de la historia ha mejorado mucho pero si no lo veo y ya se me pego al buitre hasta los de gis y de hacer una coña con eso ¿Te acuerdas de negro? ¿Sabes cuando? En la de... Ya verás cuando hago Flash Pero... Pero eso, entonces Batman tiene mucho protagonismo, sale mucho tiene grandes escenas, pero no le roba el protagonismo a Flash, que es su película y Supergirl lo mismo, sale menos que Batman sale relativamente poco Supergirl sale relativamente poco pero tiene grandes momentos, grandes escenas grandes flashes frases 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 que resumen muy bien lo que significa Ketón de esperanza, no de guerra algo como eso Supergirl Sasha Calle muy bien, muy bien hispanohablante, por cierto colombiano, ¿no? Creo que sí, los estadounidenses la pronuncian Sasha Call o sea sea Call no sabe pronunciar Calle en fin tengo que decir que lo ha hecho super bien en este papel me convence tanto o más como el Superman de Henry Cavill a ver, a ver, a ver sí estaría equiparable diría que está un poquito más porque no habíamos tenido una versión tan buena hasta la fecha tendríamos la de la serie pero la serie se queda muy floja en conversión en mi opinión lo hace super bien también el personaje convence mucho de hecho estaban hablando en Instagram de ella de volver próximamente y debería volver no me gustaría nada que se quedara en esta película pero bueno si James Grant quiere hacer un reboot con unos personajes y otros no la verdad es que se echará mucho en falta a Henry Cavill pero si quieren quedarse con unos y otros no está super bien, es muy convincente muy buena idea que se quedase y acaban de decir yo por si acaso no me confío por nada ni por nadie pero acaban de decir que parece que Wonder Woman ganador se queda sí, algo de eso he visto debería pero vale algo de eso he visto estaría Shazam también que se quedaría perdido por ahí no sabemos si se quedan con una tercera de Shazam que se pase en el universo antiguo de DC no lo sabemos y tampoco sé realmente si la nueva película del escarabajo se va a pasar en el universo que tenemos hasta ahora o en el nuevo en el de hasta ahora dicen que el personaje puede continuar o va a ser independiente y ya está dicen que el personaje puede continuar pero es una película de DC yo creo que puede continuar dependiendo de como le vaya a taquilla no le irá muy bien lamentablemente espero que sí porque tiene pinta de ser muy buena yo he visto los trailers y los trailers por lo menos convencen mucho estábamos hablando de Super N no me convence para nada que en todas y todas y todas las veces que reinician el universo reinician el universo que reinician la pelea básicamente en todas mueren en todas mueren una justificación perfectamente razonable es un... es una... como lo llaman... como lo llaman... es un... 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 es una intersección inevitable un evento canon que es básicamente el mismo concepto que el evento canon y ahora todo el mundo habla el meme de tal pero la intersección inevitable fue mucho antes que el evento canon pero vale, es una intersección inevitable es algo que tiene que ocurrir en ese universo, en ese mundo, Zod tiene que vencer da igual cuantas veces lo repitan siempre de una forma o de otra Zod mata a Supergirl y te reforma la tierra no hay manera de vencer a Zod en este universo por lo menos sin Superman porque en este Superman porque llegó en una cápsula el bebé, vieron que no era el que buscaban que tenía materia genética pasada a Krypton porque este universo es Supergirl ella de esa Krypton era la importante no Kalel no, si supones que interceptan la cápsula o algo así de Kalel pero él no era el importante en este universo era Supergirl no era la que buscaban, no era la que necesitaban pero ahora si, que pierda Zod o... porque es la Supergirl ni con la Superman hombre, al menos que diera un poco más de pelea porque siempre la mata con... una forma son unas formas un poco absurdas a ver, es Zod eh es Zod eh es Zod de Zod, también los otros que están ahí ayudando o sea, es que sale Batman literalmente se encara contra un Kryptonian y luego me estás diciendo que es un Supergirl no puede ahora, a ver, una cosa vamos a ver, vamos a ver, es Batman vamos a ver, esa es otra, vamos a ver eh, Batman Batman aquí sale con todo el protagonismo que merece es una gran despedida para el Michael Kitwan como Batman muere, muy bien, queda bien y muere de la mejor forma posible muere derrotando a un puñetero Kryptoniano sin traje especial, sin herramientas especiales sin Kryptonita solo él y sus armas, sus herramientas más básicas de siempre vence a un Kryptoniano gigante es sin Kryptonita sí, 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 sin Kryptonita uno de los Kryptonianos más poderosos que podría darle pelea a Superman hombre, a Superman no lo vencería, desde luego pero le podría dar la pelea bueno a ver, le digo pelea a la mujer no creo que le dice pelea porque sinceramente para darle pelea tendría que ser superior a Stephen Wolf y no creo que este le llega a Stephen Wolf pero bueno nivel más o menos pero bueno, le daría a Superman sí, Batman es Kryptoniano dejemos en que es Kryptoniano Batman, un simple humano pero es un Kryptoniano gigante Batman, un simple humano vence a un Kryptoniano eso, vamos eso porque es Batman creo que eso no lo ha hecho ningún personaje en toda la historia de DC bueno, en los cómics sí pero en las películas no vencer físicamente a un Kryptoniano sin Kryptonites en armas especiales sí, sí, sí Wonder Woman lo ha hecho es Wonder Woman tiene un poder casi pero en los cómics lo ha hecho pero tiene un poder Flash también lo ha hecho en los cómics pero con poderes Batman no tiene poderes bueno, en los humanos entonces no porque es Batman vale son grandes a ver te iba a decir que el Flash este que parece un poco tonto porque en la serie vemos que Flash utiliza varias veces un ataque que se llama el puño de masa infinita que además sale en los cómics aquí hace algo parecido con la energía no, pero esto me tiene una muy reducida si vas a darle una finidad de vueltas a la Tierra tipo como hacía Superman en la primera película y cargar toda la energía en su puño y soltar un puñetazo que es a los Aitama literalmente que podría haberlo hecho y si lo hubiera hecho estoy seguro que de un habría vencido azó porque entre la velocidad que tiene y el poder de ese puñetazo vamos, lo habría vencido seguro que de una pues este Flash no puede hacer eso no, no es que no pueda es que el poder del guión lo que necesitaba el momento del guión es un meme que se puede correr tan rápido como para moverse a poner por los universos puede hacerlo poder puede y y esa es otra se ha marcado emperador voy a marcar un emperador y se la lanza el cripto que es es buenísimo que porque estas referencias suelen ser de normal de Marvel a Star Wars pero coño de DC que es la competencia es no sé es como que le estás haciendo promo a la competencia no? porque Star Wars está más allá de las compañías Star Wars ya es cultura Star Wars ya es cultura y es que en parte Star Wars le pertenece a Guardian en su momento pero aún así Star Wars ya está más allá de la compañía que le pertenece a Star Wars es cultura popular aunque para algunos eso solo es una chorrada cinematográfica que por cierto hablando de Star Wars ahora cuando tiramos más el final de la review vamos a comentar lo de esta nueva película que va a sacar el director de Rock One y lo de la huelga que es algo que merece la pena comentar antes de finalizar la review vale Batman vale Batman sale con el mismo traje sale con escena muy digna sale es una de las mejores escenas de lucha que ha tenido este Batman en toda su teoría y son de las mejores escenas de lucha que ha tenido cualquier Batman eh cuando están en cuando liberan a Supergirl de la presión en Rusia la escena de Batman contra todos los soldados es una de las mejores escenas de combate que ha tenido Batman en cualquiera de las presiones casi al nivel de la de Ben Affleck en Batman contra Superman y casi al nivel de la de Robert Pattinson en la final de Batman en Batman Kristen Bale las películas perfectas pero no se destacó tanto por las peleas como tal era bastante manco en varias peleas como un poco el boy ni manco no ni mucho menos a ver comparado con los otros Batman sí porque era más se peleaba con los tipos de la calle o sea en el sentido de que no parecía tan ágil era como más ortopédico pero eso tiene más sentido eso tiene más más por estilo del director que Christopher Nolan usó muy poco FGI muy pocos efectos en esa película movimientos más reales eso no tiene que ver los movimientos se pueden hacer perfectamente mucho más fluidos pero el traje es más maduro es más rígido bueno el traje es más resistente que han hecho eso seguro bueno sí, eso puede pues este Batman pues este Batman tiene grandes tiene grandes diálogos también tiene porque esta película no solo no solo fanservice como otras son no digo no Wihong que también pero no solo fanservice no solamente traer a Batman traer a Supergirl y traer a tiene sus momentos de pausa tiene sus momentos de interacción Barry tonto interactúa demasiado tonto tiene más vínculo con Supergirl y Barry principal tiene más vínculo con Batman por eso él es el que intenta salvar a Batman diciendo que no ataque a la nave Kryptoniana y Barry tonto es el que intenta salvar a Supergirl siendo dada por ella pero también interactúa al contrario Supergirl bueno Barry normal Barry principal salva a Supergirl se llama embarazo te dice te tengo y ella se lo dice después cuando le ayuda a dar un rayo es un gran momento y interactúa también Barry Barry tonto y interactúa con Supergirl y entonces eso está muy bien equilibrado la interacción entre ellos entre todos y Batman salva también a Barry tonto cuando lo disparan el ruso ese el de sí es buenísimo estos también se merecen vestir sí 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 es buen humor oye ves ves el humor el drama la acción está todo muy bien equilibrado en esta película mucho mejor que en la mayoría de Marvel sí 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 bueno depende de cuál también pero sí en conjunto Flash es mucho mejor que la mayoría la mayoría de Marvel desde A&M hasta ahora sí y antes también sobre todo las individuales las más individuales seguro sí ves que antes también el cine de superhéroes era más distinto que el de ahora pero bueno esta película es de la época anterior se llevaba iba a pasar en 2018 eh no 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 2018 no se considera realmente época anterior era época anterior antes de Endgame mira antes de Endgame y después Endgame Endgame marca el Nexo no Endgame no The Infinity War Endgame no puede ser que no puede ser que el Nexo parta una biología como es Infinity War y Endgame pues empieza en Infinity War y en Game Game es la segunda parte pero el Nexo lo tenía que marcar Endgame porque además fue prácticamente la última película de superhéroes en el tercer COVID eso sí pero bueno no sé si realmente la última pero realmente ese estilo de película de juntar a muchos superhéroes de desarrollarlo todo más no sé si me explico empezó realmente en Infinity War que es cuando todos dijimos ostia la gran película y es cuando empezó a pegar otra y cuando decías que iba a ser la película más te queda de historia y no lo fue te quedó muy cerca yo te dije que no y Endgame lo fue que fue la segunda parte Infinity War no pero ahora haces Infinity War eso sí vale entonces vale otra cosa esto es lo que estábamos diciendo con Spiderman se ha entendido que tener el poder que tiene conlleva la responsabilidad que merece si evidentemente por supuesto entonces Flash acepta su propio sacrificio una sacrifica todo un mundo todo un universo que es el donde Thoth mata a Supergirl acepta cosa que Spiderman no es la dignidad de hacer entiende entiende que no hay manera si ha visto Spiderman la última ya sabéis por qué entiende que no hay manera de salvar ese mundo no lo da por perdido pero es que no hay manera de salvarlo y entiende también que para salvar todo el multiverso que ve que los universos los mundos colapsan que sacrificar a su propia madre y su propia felicidad eso es un punto muy fuerte muy emocional muy potente muy profundo la última escena con la madre está muy bien está muy bien el guion las cosas que le hice las cosas con forma que enlaza la interpretación de la interpretación de Maribel Verdú está muy bien todo eso el gato es para american lo ha iniciado es español es español si en español si no es que en español aparecen es verdad sí sin contar a el zorro pero el zorro no es ni de marvole ni de efectos bueno el zorro no parece más el gato con botras a ver Sí, sí, literalmente está más cerca de eso. O el gato con botas está sacado del salón. El gato con botas... Es el mismo actor, ¿eh? Es el mismo actor, ¿eh? Pero... Galactus. Eso va a ser épico. Eso va a ser épico. Ni cierto ahí. Flash. Eso. También el padre, aunque salga... No me convence. No, pero este actor... Lo hace muy bien. Pero realmente queda convencente, queda bien. Y cuando, aunque tenga más vínculo con la madre, que es la que intenta salvar, con el padre también, tiene una llamada, va a su casa, recuerdo lo que pasó. Está muy bien montado todo eso. Entonces, cuando se cabrea y empieza a correr... Por cierto, sabemos por datos oficiales... Eso es una castaña. ¿El qué? La verdad es lo que voy a decir. ¿Qué voy a decir? Sí, Reverse Flash. Que Reverse Flash es el que mató a la madre. Eso es lo que dice, puede decir lo que sea. A ver, canónicamente, en los cómics, es así. En los cómics, pero bueno... Y lo que dice el director, también es así. Pero no me convencione nada. Es que queda mucho mejor, además, a nivel emocional, que fuese un cualquiera el que mató a la madre. No tiene ningún sentido que cualquiera se meta a la casa y mató a la madre, porque sí. Lo hace Reverse Flash con un motivo. Dice Barry. Alguien entraría en la casa y se pensaría que no había nadie. Eso es lo que él se piensa. Pero queda muy bien así, porque lo importante no es... Igual que en esta película. Flash no le da vueltas a quién la mató. No busca descubrir quién la mató. Esto no es lo importante. Queda mejor que haya un motivo detrás, porque si no quedaría mucho como la muerte del tío Ben en el Spiderman. Y eso es lo importante. Porque Spiderman... Si el tío Ben... Terminamos rápido o vale. Si el tío Ben lo hubiese matado el Duende Verde, Spiderman se intentaría vengar o capturar al Duende Verde. Si el tío Ben lo mata, digamos, un don nadie o un delincuente cualquiera, Spiderman entiende que tiene que luchar contra toda la delincuente. Es el mismo que Batman. Spiderman. No lo mató el Joker. Por eso no le tendría que convencer que lo mate el Joker. Ah, parece que Batman es la de Tim Burton. Es que es mejor que sea un cualquiera, porque así tiene que luchar contra toda la criminalidad. Y Flash, me gusta mucho que no haya girado en torno a... ¿A que importa? Sí, sí, sí. Me gusta mucho que no haya girado en torno a descubrir quién la mató o a detener a quién la mató. Quién la matará no importa. Lo importante es que está muerta. Y él lo que quiere es recuperarla. Fue, tal como se queda en tienda en la película, tal como queda en la película, fue un ladrón que pensaba una mirada y la cubrió allí y tal, le acabó un cuchillo. Voy a comentar también los dos temas que os he mencionado, pero como mañana tenemos la revista de Megalodon... Mejor mañana. Mejor mañana, que además tendremos más tiempo. Y se nos está yendo la batería. ¿Rápido a la valoración? Un ocho, ocho y medio, ¿no? Y este ya... Cuatro y medio casi, ¿eh? Sí, me quedaría más o menos por lo mismo. Yo le daría pues eso, la misma ropa de las firmas que le dimos al grupo. Sí, sí. Y por eso, gente, nos vamos rápido. Cagando leches. Corre. No, no, pero corre en círculos. ¿Cómo hace Flash? Chao. Que se nos va la batería.